Mi silencio pedía auxilio, tu frontera era el jamás Yo soñaba algún idilio a domicilio y tú en tu exilio Y encontramos algo más Dejé mi hogar por tu planeta Mis planes por lo que vendrá Mi sillón por tus maletas y mis metas Por tu inquieta fiebre de irnos más allá Me enseñaste a tener el pensamiento El movimiento como el viento y que es en vano el ave en mano Mejor que sean cientos volando, pasando sus plumas de contrabando Y que el acento es un invento Y que la vida es así, pero hay lugar para dos Y que el futuro es en un instante Y que el destino es aquí, y que el tiempo es veloz Pero que siempre está por delante Y que la vida está ahí, y que hay que irla a buscar Y que el futuro es en un segundo Y en tu locura caí, me fui dejando llevar Por tu sed de dar la vuelta al mundo De dar la vuelta al mundo La vuelta al mundo